El CES es un monstruo enorme e imposible de cubrir por completo, pero en nuestro recorrido encontramos varias cosas que nos llamaron la atención. Les voy a platicar las 5 curiosidades que vimos en el CES. I-Steam You Wear es ropa que incorpora electrodos impresos en tela flexible, lavable y conductora para hacer prendas que proporcionen estimulación eléctrica, lo que significa que puede ayudar más o menos como lo que te hacen en fisioterapia. Esta ropa se controla a través de una app, admite múltiples estimulaciones microeléctricas y tiene 24 modos de masaje que ayudan a aliviar los músculos. Además, registra los datos, evalúa el rendimiento y estimulación para que en caso de cualquier problema más grave se pueda informar al médico. MeloQuest ¿Se acuerdan cuando les platiqué que el Ring Fit Adventure de Nintendo funciona porque no es hacer ejercicio por hacer ejercicio, sino que hay que derrotar enemigos y eso es lo que nos motiva? Bueno, pues MeloQuest hace exactamente lo mismo pero para que aprendamos a tocar instrumentos, ya que es un juego de rol que incluye combate y estrategia. En él hay que tocar ciertas notas en el piano para ir atacando a los enemigos y está diseñado de tal forma que va desarrollando el oído musical de quien lo juega. Cuando adoptamos o compramos un perrito, nos dicen que tenemos que ponerle el chip. Sí, así de raro. Y eso es para que si se pierde puedan saber quién es el dueño. Es una especie de placa imperdible. En el CES 2020 encontré que Union Community trae una propuesta más amigable para los peluditos. La tecnología de reconocimiento de animales es a través de su nariz, ya que la nariz es como su huella digital, por decirlo de alguna manera. Ellos desarrollaron un escáner con el que pueden registrar la nariz de los perros para ponerla en una base de datos y así saber a quién pertenece. Tenis con tacos. Estos tenis son una gran innovación, ya que tienen una suela que se adapta a las diferentes superficies y a todos los climas para ayudar al usuario. Se controla desde una app en la que tienes que poner el tipo de suelo y clima para que los pequeños tacos que tienen se adapten a la mejor opción. All Power se ha caracterizado por innovar en baterías solares y este CES 2020 presentó una batería con carga rápida, USB-C y hasta 1000 watts, entre muchas otras cosas. Además, se carga con un panel solar. Esta batería tiene carga wireless para que se puedan cargar los aparatos que cuenten con esta tecnología sin necesidad de cables. También me gustaría hacer mención honorífica a unas carcasas para celular que no solo tienen diseños muy interesantes, sino que además son biodegradables. ¿Ustedes cuál tendrían en casa?